Este año en Santo Domingo existe un incremento en los valores correspondientes a la contribución especial de mejoras del impuesto predial. Así lo explica Alfredo Villarruel, presidente del Colegio de Arquitectos. Resalta que este aumento se debe al cobro prorrateado de obras de años anteriores. Es decir, que estamos pagando las obras de Don Cleber, Paz y Miño hasta la presente fecha y hay contradicciones. Mire por ejemplo usted si revisa, dice 2000 a 2004, luego 2005 a 2006, luego dice 2007 y luego regresa un año y dice 2006 a 2010. O sea, el año 2006 y el 2007 están duplicados en esta carta de pago al impuesto predial. Por su parte, los usuarios que acuden a cumplir con su obligación tributaria reportan incrementos en sus facturas. Unos admiten que sí han recibido mejoras en sus sectores, pero otros aseguran que no y por ello califican de injustificable el aumento. Según lo que se pagaba ya le suben ahora por motivo de que hicieron la vía por ahí, entonces ahí ya le están cobrando otro tanto. Parece que subió unos dolaritos, a mí no me ha afectado, yo he visto está lo mismo del año pasado, tal vez un par de dólares, pero de ahí no me ha subido. En mi caso lo mismo, sí. ¿En el barrio de Zaraca y Sector 5? Villarroel explica que el impuesto predial incluye varios rubros, entre ellos el de seguridad ciudadana por un monto de 6 dólares y el rubro de bomberos por un valor de 48 dólares. En ese sentido, considera que la municipalidad debe aclarar todos los valores que se cobran en la factura de este año. La gente aquí yo he visto que reclama y dice, a mí me están cobrando de una obra que hicieron en tal barrio y yo vivo a 20 kilómetros de ahí. O sea, no tengo nada que ver con esa obra, no me beneficia en nada. Esa es una razón muy importante para exigir que las autoridades que están manejando este tema nos informen de qué nos están cobrando. Para cancelar el impuesto predial, el municipio dispuso descuentos. Es así que los usuarios que paguen en los primeros 15 días de enero se benefician de un descuento del 10%, mientras que en la segunda quincena de enero el descuento será del 9%. Los pagos a partir de junio de 2021 tendrán un recargo del 10%.